Y poner almidón junto, cortar y secar allá y están tan pulverizados. Hay dos formas, procesar almidón. Cuando procesa almidón, ya tengo este puré. ¿Me entiendes? Es otro sistema secado. Pero yo puedo poner, no molido almidón, ya y poner solamente la chipeadora de la yuca, para que fino, no molino, no molino. Sino chip, perfecto chip. Hace un milímetro, ¿me entiendes? Y este me llena de frente al cilindro rotativo, secador. ¿Ok? Y al seca acá, sale de frente con gusano, va a molino. Entonces yo tengo la yuca completa con almidón todo. Hay dos formas. Sí, porque es que la que sale ya, sale seco. Sale seco. Sí. Entonces se mete al molino y el molino lo muele ya seco. ¿Me entiendes? Hay dos sistemas. ¿Ya? Pero nosotros podemos presentar los dos sistemas, ¿correcto? Vale. Almidón, sí con almidón. Sí o con. ¿Entiendes? Almidón es una producción y tal vez más de lo que yo, porque... Bueno, hay que hacer las dos alternativas, ¿no? Gracias.